Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. En estos momentos nos encontramos en la institución educativa Fe y Alegría, ubicada en el distrito de Miterú. Hemos llegado a este punto porque en estos momentos se está realizando la vacunación de adultos mayores de 65 años de edad. A la par, también se están entregando canastas a la población de menos recursos, a la población de pobreza extrema y esto, como ustedes están viendo en imágenes, es lo que se viene viviendo. Bien, por la parte de allá se está realizando la vacunación de la primera dosis de adultos mayores de 65 años de edad y de la segunda dosis de adultos mayores de 70 años de edad. También es muy importante recalcar que pueden aproximarse todos los adultos mayores de 65 años de edad, tanto del distrito de Miperú como de los distritos aledaños, para que puedan recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Según nos habían indicado, en tempranas horas de la mañana se habían registrado pequeños incidentes, debido a que adultos mayores no conocían exactamente si era su primera o su segunda dosis, pero para el momento ya todo ha sido solucionado. Y a pocos metros se está realizando entrega de canasta de víveres para las personas de pobreza extrema. Vemos que han realizado una fila, acá las personas están esperando su turno para que puedan recibir su canasta. Vamos a conversar con algunos para que nos puedan comentar qué tal se viene viviendo. Así es. Buenas tardes, cuéntame. Gracias, sí, más. Ok, ok. Cuéntame un ratito, porque la cola se abre un poquito más tarde. Bien, vemos la larga fila de personas que están esperando su turno para poder recibir su canasta de víveres. Según nos han comentado, son 678 canastas que están entregando a la población de pobreza extrema de este distrito. Hay que conversar con algunas personas para que nos puedan comentar cómo se vienen viviendo. Buenas tardes, señora. Coméntenos cómo se está viviendo todo. ¿Tranquilo? ¿Respetando los protocolos? Sí. Ok, muchas gracias. Hemos escuchado la opinión de los vecinos quienes están esperando para poder recibir su canasta de víveres. Señor, buenas tardes. Coméntenos, ¿cómo se está viviendo todo? ¿Tranquilo, de forma adecuada? Ahorita, ahorita estamos tranquilos. Todos nos han atendido. En la mañana se ve problemas, pero falta organización. Cuando está el señor Santa María, cuando vivo, todo ha sido organizado, todo ordenado. Pero ahora hace desorden. Ok, listo. ¿Puede, qué hora se encuentra acá? Desde las ocho y cuarto. Mira, ¿qué hora son ahorita? Exactamente son una de la tarde. Una de las cinco. Mira, ¿qué hora está saliendo? ¿Te das cuenta? Pero ya tienes un número de orden. Tengo 194. 194. Ajá. Gracias por todo. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir viendo el panorama desde los exteriores del Colegio Fe y Alegría, porque la cola para recoger la canasta de víveres está en la parte de afuera. Como nos han comentado algunas personas, esto ha sido un poco desorganizado. Y vamos a ir a la parte exterior para poder ver cómo se encuentra. Hemos visto como personal de la municipalidad junto a militares y a Serenazgo han sacado a las personas para la parte exterior para que puedan realizar una cola y poder recibir su canasta de víveres. Vemos que acá se encuentra toda la cola y la población está esperando. Muchos nos han comentado que están desde las seis de la mañana en este punto. Vamos a conversar con más personas. Habíamos conversado con vecinos y nos indicaban que han venido a las seis de la mañana aproximadamente, que no había un orden. Y recién hace unos minutos se han brindado un ticket para poder esperar su turno y poder recibir su canasta. Estamos esperando, estamos dirigiéndonos a conversar con más vecinos de la zona. Buenas tardes, señora. Cuéntenos cómo se está viviendo todo el reparto de canastas. Ah, tranquilo, sí, está tranquilo. ¿Respetando todos los protocolos? Sí, respetando, estamos todos respetando, gracias. ¿A qué hora ha llegado a este punto? Ah, yo he llegado a nueve. ¿Nueve? Sí, ustedes que me han vacunado a mí por primera vez. Ah, la han vacunado y a la par va a recibir su canasta. Sí, así es, así es, gracias. Gracias. Muchas gracias. Y en este punto, en el colegio Fe y Alegría, es un punto de vacunación y a la par también un punto en el cual están entregando canastas a las personas de pobreza extrema. Según nos han comentado, son 678 canastas que van a entregar a personas que previamente han sido empadronadas. Y bueno, acá vemos todas las personas que están esperando para poder recibir su canal. Señora, buenos días. Coméntenos, ¿cómo se está viviendo todo el proceso de entrega de canastas? Ay, un dolor de cabeza, amiga. ¿Por qué? Porque nos tienen adentro, para afuera y así estamos. ¿A qué hora ha llegado usted hace este punto? Seis de la mañana. Seis de la mañana, entiendo a las doce. ¿Qué número usted? Cuarenta y uno. Cuarenta y uno, bien. Vemos que, bueno, vemos lo que nos dicen algunas personas, según están ordenando por el número del ticket que tienen en sus manos en estos momentos. Vemos que acá también hay población vulnerable. ¿Cómo nos dice, señor? Seis de la mañana están acá esperando y no les reparten nada todavía. Hasta ahorita nada. Todavía no. ¿Qué le habían dicho? ¿A qué hora tenían que acercarse? Desde la mañana, dijeron que tenían que hacer cola y se hicieron cola, se inscribieron y hasta ahora no hay nada. ¿Y no han entregado canastas a ninguna persona hasta este momento? Mira, mi familiar está desde las seis de la mañana y no le entregan hasta ahorita. ¿Su familiar es una persona de la tercera edad que también ha recibido vacuna? Sí, va a recibir vacuna también. ¿Qué le pediría a la municipalidad? Bueno, que puedan tener más control, ¿no? Porque todo se ha mezclado ahorita, todo es indés y la vacuna y todo esto es un trifulco acá. Deberían empezar, verdad, a organizar mejor. Muchas gracias. Esas han sido las palabras de vecinos de la zona. Más que todo, según lo que nos han indicado, el problema es en el tema de recibir las canastas, ya que no ha habido un orden previo, por así decirlo. Las personas simplemente estaban formadas, pero recién hace unos minutos se han entregado los tickets. Y ese es el panorama que se viene viviendo desde el Colegio Fe y Alegría. Según también información que nos acaban de entregar, Indesi se va a encargar de entregar 285 canastas de víveres MAC para la población de pobreza extrema. Bien, esta es la información que manejamos hasta este momento. Desde el Colegio Fe y Alegría, del distrito de mi Perú. No se olviden de compartir esta transmisión para que todos los chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte del Callao. No se olviden que juntos somos la fuerza informativa más grande del Callao. Informo para ustedes, Carolina Encelcedo para Prensa Chalaca TV.